¡Suscríbete al canal! Pero no tanto porque ya la estamos subiendo Se me da más o menos bien este juego O sea, no soy un noob Sí, sí sé más o menos las cosas que tengo que hacer No soy muy glángaro como otros jugadores que están jugando este juego Soy muy equitativo entre esos Y pues, quisiera recopilar todos los clips que he tenido Y pues esta vez vamos a traerle algunas partidas Y de los mejores clips al último se los tendrán al final del video Así que pues sin más, nos vamos a las carreras Que esta vez sí son carreras pero con juego de fútbol Así que vámonos Nos estamos uniendo ya Listo Perfecto Are you ready for this? Y hoy mi internet no está tan mal, eh Vamos a empezar la primer partida Que me parece que hoy vamos a ganar Bueno, no Parece ser que en estas partidas de... Ah, que es un caos Que así la describe el juego Es un maldito fucking caos Oh, aquí tenemos el primer gol Puta, puta Gol, eso es un gol Ah, huevo, es un gol Buen gol, amigo Buen gol Ok En estas partidas Iba a decir que no se anotan tantos goles Pero lo... Por lo visto Por lo visto El equipo que nos ha tocado Aunque dice que son profesionales Este... Pues, quién sabe, ¿no? Nadie sabe A lo mejor es un cuate que está muy inviciado Y que pues no tiene vida social Como yo Y cosas por el estilo Pero Esperemos que esté un partido con muchos goles Porque es lo que necesita... Oh Es lo que necesitamos Para este tipo de encuentro Y para subirlo al canal Maldita sea Muchas veces ando con un... Con un... Con un tino Que de verdad No, yo no sé cómo le hago Yo no sé cómo le hago Porque Se me da muy... Uy, vea ese golazo iba a ser Se me da muy bien a veces Otras veces no tanto Como lo digo Oh, qué buena Oh, qué buena Uy, casi, amigo Te la puse Maldita sea Y aquí lo importante es que no El balón No pase No pase a nuestra zona No pase a nuestra zona Maldita sea Ustedes quieren Ponerlo en nuestra zona Como que no A mí también lo que se me da muy bien Que casi todo el video vamos a hablar de De lo que se me da muy bien en este juego Son los pases A veces A veces Como se los digo A veces los pases están Están muy buenos Los que hago Vamos, amiguito Y también las despejadas Pero cuando estamos En la orillita De nuestra portería Que es Que es prácticamente Soy un defensor Pero del área ¿Sí? Me están estorbando Muchos estos compas Y van a hacer el gol Van a hacer el gol Y no quiero que sea el gol Porque quiero una portería Imbatida Por favor Imbatida la quiero Pero pues Obviamente Ese gol se lo comieron Tengo que tener asistencia Tan siquiera Para no volver tan mal Que buena asistencia Te puse hermano Por Dios Entre las dos se los puso Obviamente Está muy fácil el gol Está muy fácil Ahí están cabreando En el chat Dicen Hijo de tu puta madre ¿Por qué no lo pasas? Y no salieron estos güeyes No salieron Puta madre ¿Qué estás haciendo tú El de la orilla? A ver A ver A ver Ay me la quito este compa Ay 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 A ver compas Se están alocando Voy a agarrar este turbo Porque lo importante No hombre O sea ¿Para qué agarro el turbo? Mejor díganme Y no juego güeyes En serio O sea ¿Qué onda con el equipo? Con el otro equipo eh En serio Se están viendo muy mal Perdón por poner tanto El tablero de posiciones Pero es que es muy importante No hombre vato ¿Por qué no salió el pendejo De nuestra esquina? Voy Va 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 Ahí está el centro Pata No hombre vato No hombre vato No hombre vato No 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 ¿Cómo se te pudo haber ido eso? Gloriosidad de pase Ay no Y a mí se me va esa No puede ser Esas son las más difíciles eh O sea Que se no Que no te Se te vaya Está difícil Está cabrón Ay que Puta Madre Les digo A veces ando Con un tino Que jejo de su Que jejo de su Acabo de salvar el puto Marco Agradezcamelo cabrones Agradezcamelo A ver Esta Esta si la Ahí está Ahí está Ahí está el gol Ahí está el gol Nada más Yo regreso No se preocupen Yo regreso Pase Pase amigo Eres el único Fucking jugador Que hay aquí ¿O qué? Somos cuatro cabrones Ahí está ¿Cómo que no? A huevo Les estoy diciendo Yo Yo soy cooperativo Con todos Nada más que A veces estos cabrones Se pasan de lanza Piensan que nada más Estamos uno contra uno Pero no Somos cuatro cabrones Para rematar Como que ninguno La La reempuje O sea Malo cuando va solo O algo por el estilo Oh Oh Esta es mía 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 Oh Golazo Mucho pedra No No Con mucho respeto Para el otro Para el otro equipo Les hice Un Un golazazo Les hice un golazazo Así se las dejo Un golazazo 5-0 Marcador Estupendo Oh yeah Motherfucking niggas Motherfucking niggas Motherfuck Ahí ve O sea Ve que claridad tengo Vamos Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Quítate pues Quítate Quítate Oh Puto Ahora empujenla Weyes Ahora empujenla No pueden hacer eso Ni a reempujarla Pueden hacer Les estoy dando Todo el pinche chance Yo Ay ¿Por qué te quedas Ahí por todo amigo? Tan siquiera Que no salga de aquí Weyes Ahí va Ahí va Ok ok Ahí got it Ahí got it Ahí got it No 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 Yo me quedo Por si las dudas Yo me quedo Por si las dudas Ok no la No 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 Está bien Está bien Pero estorba este compa A veces hago unas jugadas De atracción Que me digan Oye cabrón Pero pues que son estas cosas ¿No? O sea que Que golpees al otro equipo Oh que buen gol Te la dejo Ok no No ok Estuvo muy buena la defensa Estuvo muy buena I got it I got it Golazo Déjala 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 Golazo Golazo Ese compa Es un buen amigo Es un buen compañero ¿Saben? Es un buen compañero O sea así la iba a rematar Pero no tenía la intención Porque se pasó Eres un buen compañero amigo Buen Buen compañero Así Así se hacen estos goles Así se hacen Sin langareársela Si va a gol Pues déjala Si no va Pues también La dejas O pues Intentas rematar ¿No? ¡Uy! Iba a ser otro golazo Nada más que estaban muy truchas Los güeyes estos ¡Uh! 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 Vamos Ahí 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 Ok Como que se prende el partido Ya después Ya después se prende el partido Ya es una clara ventaja La que llevamos Que si la desperdiciamos Pues seríamos unos estúpidos ¿No? Pero No creo que la desperdiciemos ¡Ay! Güey Llegaron estos güeyes con todo Con Toño ¡No! Quítate ¡Ah! Decíamos ¿No? Las jugadas de atracción En las cuales Pues a veces Metíamos jugadas En las que Pues Eh El compa Estaba casi solo Ahí estaba ¡Oh! Va a ser gol de ellos Va a ser gol de ellos Así te la pongo Y pues yo llegaba A reempujarlos Un poquito Para que Evitaran Tan siquiera Anotar el gol O O a veces Era de que Ya estaba el gol Y pues yo Les daba como Como jugada De fútbol americano ¿No? Le tienes al compa Para que pase Así ¿No? Espero que se entienda ¿No? Porque a lo mejor Me estoy diciendo Puras pendejadas Pero Está bien Está bien O sea MVP Primer partido No nos podía haber Ido mejor O sea Estamos agarrándole El rollo Papas El rollo A huevo Ya están saliendo muchos Pues yo me salgo también Bueno En la segunda partida Nos ha tocado de dobles Hemos Eh O sea Estoy buscando de Cualquier partida Esperemos que este compa salga Si no nosotros salimos Ok salió Perfecto Salió el compi Y Oh shit Esas bolas son muy peligrosas ¿Sabes? Esas bolas son muy peligrosas Son muy peligrosas amigo Te lo cuento Va el gol Va el gol Va el gol Me cago en tu pinche madre Me cago No manches No manches No estamos viendo Ni siquiera la pelota Oh dios mío Oh dios mío No ha salido el compa Si salió Si salió Buena compa Buena compi Así se hace Le voy a decir Centro Centro compa Centro No centro Bueno O sea Te estoy diciendo Centro Centro Motherfucker No me la quiere pasar Es muy estúpido Ahí está Ahí está el segundo Oh shit Ahora se viene la contra Ok Ok I got it Ay wey Como que la despeje muy mal Vamos a dejarla Alejarla wey Alejarla Ya estaba yo Está bien Está bien Estuvo bien Ay wey Su bot Ah no Ya no es bot Si es bot Ah no No es bot Yo pensaba que era bot Su bot La estaba haciendo muy bien Su bot amigo No 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 Como te llames Wey No 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 Amiguito Por qué haces eso Oh shit O sea Me reempujo Me reempujo el compa El de naranja Obviamente Y yo la reempujo más Y yo quería hacer eso Y me reempujaron Y ese wey la clavo Perfecto Perfecto amigo Perfecto Si quieres ponérselas Difícil Está bien Está bien Me pedo Pero no en mis gameplays Por favor No en mis gameplays wey Quedo muy mal Vamos Vamos Ahí está Oh Ahí está amigo Ahí está Ahí está No la reempujes así O sea Te reempujé por pendejo No por otra cosa Te reempujo Centro Ahí va el centro Oh shit Ahí está el centro ¿Qué más quieres wey? Es que Este es un wey estúpido Este es un wey estúpido Amigo No eres muy bueno No eres muy bueno Ya me di cuenta No eres muy bueno O sea Sabes reempujar bien el balón Y todo Está bien Te lo dejo Te lo dejo Ok Vamos a hacer la jugada maestra Oh Ay 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 No amigo Es que me reempujas Me reempujas Y pasa Lo que pasa Es una estúpida Es una estúpida Fucking estúpida Ve O sea Me aventó Me aventó Ay cabrón En serio Gracias amigo Gracias Gracias Te lo agradezco Gracias O sea Yo iba tan bien Si quieres Yo lo hago solo No hay pedo Yo me la rifo solo Ahí está el gol Oh shit Se le va a brincar Ok No Se le va a brincar Aguas eh Oh Shit Buen amigo Tan siquiera está haciendo algo bien En la defensa Deberías que estar en defensa Centro wey No pero esos centros No me ayudan Vamos otra vez al centro Ay No Iba a hacer gol Para acabarla de fregar O sea Wey Compa Ya No Está bien que me quieras aventar Y todo el pedo Pero no es para tanto Wey Vamos Oh Vamos Vamos ahí Ahí está el centro Ahí está el centro Compa Anímate A brincarle tantito Oh Este centro viene muy pasado Muy pasado de lanza Vamos 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 Oh no 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 Ahí está Ahí está Colaza papá Controlando en el aire A huevo Buena Buena Buen Buena Ve 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 Que control No bueno No tanto ah Pero si Que buen control cabrón Buen gol Buen Buen gol Buena Venga Vamos por el de cero Vamos por el de cero Todavía queda tiempo Todavía queda tiempo Y la jugada maestra No 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 Ay se le pasó Ay se le pasó Es un pendejo igual que este wey Ahí va Ahí va Ahí va compa Remata Remata Oh que golazo Que golazo No wey Por qué haces eso No 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 Vamos compa Es tu ya Es tu ya Es tu ya Es tu ya This is Sparta This is Sparta wey No la van a arrebatar No 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 Nos fuimos con todo Nos fuimos con todo O sea Yo también ahí la regué Porque me fui como borrita en tobogán Y pues Pues si Ahora si Te la digo que Lo siento Lo siento Pero lo demás fue tuyo Si Los otros dos goles Fueron tuyos Por tu culpa Chivato Sal compi Sal Sal Ay no No me jodas No me jodas No me jodas Devota Devota No Pero por qué me avientas Eres un estúpido Ya deja de aventarme Cabrón Vámonos Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Vamos 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 ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! O sea Ya no me emociono tanto Porque pues yo Yo estoy acostumbrado A hacer este tipo de goles Así Se tienen que hacer Cabrón No vas a llegar Con dos impulsos No vas a llegar Tienes que agarrar turbo Cabrón Chingado Cabrón En estos güeyes Eso es que eres profesional Vamos No hombre Vato La rescató Bien perro ese güey Vamos Vamos Tienes que centro Tienes que centro güey Ahora también estoy yo Por pendejo Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué más quieres? ¿Qué más? Lo vendé Perdón Sorry Ahora sí Sorry Vamos Bota 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 Ahí está Ahí está güey No hombre Vato La adito Vamos Vamos para allá Vamos para allá Se hacen bolas Se hacen bolas Esta es la jugada épica No Se me botó muy mal La me di mal No 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 Puta madre Está épico Está cardíaco No 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 Vamos para allá Vamos compi Vamos compi Vamos compi No Ya no Ya no alcanzamos Ay güey Bota Tiempo regular Tiempo regular Vamos por la La jugada épica La jugada épica No 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 hombre vato No la hizo perra No la hizo perra Salva la épica Ay Dios mío Vamos para allá Vamos para allá ¿Cómo que la La bola está más Vamos No tengo turbo No hombre Bates No 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 Vamos para allá O sea Tantiquiera se las quitamos Centro Ahí te va el centro Güey Ahí te va Fucking Nigga centro No 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 Destanteada Destanteada Maléfica Compi Compi Esto para el otro lado Buena 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 La puso buena La puso buena No hombre vato Está cardíaco esto No 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 Se me pasa a mí también Sabe tu payagui La remata La recontra remata Vamos No 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 Amigo No amigo Yo 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 Ya estoy Ya estoy No Hombre vato Me No 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 Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Voy por turbo Ve tú Ve tú Ve tú Ahí la tienes Güey No No es que eres Bueno no No digo nada Vamos para allá Vamos para allá Amiguito Vamos Mátala No No es que No Oh Oh No 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 Y eso no llega No llega ni de coña Eso no llega Pero yo sí Yo sí Para el disparo final Oh yeah Motherfucker Yes Yes Woo Woo Estuvo chingón Estuvo chingón No iba a llegar el compa No iba a llegar Aparte no iba a rematar bien Yo la tenía Huevo que sí Huevo que sí Woo Ah Ah Estuvo chido Estuvo chido Estuvo chido Estuvo chido Debo admitir Que estuvo chido Estuvo chido Ya salió el compa Claro Voy a guardar la repetición Para mis logros Que tengo Vean Vean O sea Me emociono Me emociono también Esperemos que les haya gustado Este video Amigos youtuberos Como siempre Les recuerdo Suscribirse al canal Compartir el video Si les ha gustado Darles el like Que nos apoya muchísimo Y si veo Que les ha gustado mucho Con las visitas Con la compartición De videos Y con los likes Puedes subir más de Rocket League Porque también sería una nueva serie Además de que están Las diferentes plataformas Para este juego O sea Las diferentes clasificaciones Que pues si verán No las he tocado casi nada Hablamos mucho Que he tocado Es el individual estándar Que me ha tocado Muy malas partidas Tengo que decirlo Y pues si a ustedes Les gusta Y les mola el asunto Si me ven Que La armo chido En este tema de Rocket League Pues Ya lo veremos Si meteremos Una nueva serie Aunque pues Bueno Ya sería cuestión De tiempo Y de esfuerzo también Así que sin más Los dejo con los clips Que tengo Con los mejores clips Que tengo Las mejores jugadas A lo mejor son dos jugadas Pero pues no es para tanto Nos vemos Hasta la próxima TN118 Se despide Fuera TN118 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 TNES8 Gracias.